¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cintia y estoy súper feliz de estar con ustedes aquí en otro video. Vamos a hacer un tutorial en tonos azules, pero estos tonos azules son más como para ponerse outfits con mezclilla. Entonces, estoy emocionada y pues vamos a hacerlos nuevamente con esta paleta que me ha gustado mucho, vuelvo a repetir. Es la paletita de Birthday Wish de la marca Sissy Color. Vamos a comenzar con el corrector. Yo tengo este bonito corrector de la marca IM. Yo lo compré en Walmart. Con este pincelito tipo lengüeta de gato mini voy a empezar a difuminar lo que es el corrector. Vamos a aplicar nuestro primer color de transición. Vamos a tomar un pincelito como este, un poco sueltito. Este es un pincel para ojos tipo kabuki de la marca Make Up For You. Estos los consiguen en Mercado Libre y sí salen muy buenos. Así que vamos a tomar una sombra de color como tipo nude, que vendría a ser esta. Y vamos a aplicar en esta parte de aquí, que vendría a ser el párpado fijo. Y vamos a aplicarlo en esta zona, abajito de nuestra ceja, en esta zona de aquí. Muy bien, ya tenemos nuestro primer color. Ahora con un pincel de este estilo, que es como un poco en triángulo, vamos a elegir el siguiente color. Que vendría a ser este de aquí, que es como un tornasol. Vamos a poner un poquito de este, en lo que es el pliegue. Lo vamos a aplicar. El pliegue es este pequeño lugar. Entre el párpado fijo y entre el párpado móvil, aquí está el pliegue. Ahora estaremos tomando este azul de aquí. Y vamos a estar aplicándolo, ahora sí, en lo que vendría a ser el párpado móvil. Vamos a aplicarlo en el otro párpado. Ahora vamos a utilizar otro pincel. Que vendría a ser uno como estos, un poquito suelto. Y voy a estar tomando esta sombra de aquí. Y la voy a estar aplicando para dar la profundidad. Voy a dar la profundidad en forma de V. Así que vamos a empezar de la mitad de nuestro párpado hacia abajo. Poco a poco. Aquí un círculo. Y de nuevo subir. Círculo. Y de nuevo arriba. Otra vez el círculo. Y de nuevo arriba. Y un poquito hacia, hacia abajo. Ok. Vamos con el otro lado. Hacemos exactamente lo mismo. Hacia arriba. Y luego hacia abajo. Hacia arriba. Círculo. Hacia arriba. Círculo. Hacia abajo. Para que nos quede una especie de V. Ahora con un pincel pequeño y un poco largo como este de aquí. Vamos a tomar una sombra vainilla. Que vendría a ser esta. Porque no es blanco. Es vainilla. Vamos a tomar sombra. Y vamos a aplicarlo en el área del inicio del lagrimal. Que vendría a ser esta área. Y vamos a hacer este movimiento. Movimiento hacia abajo. Y hacia un lado. ¿De acuerdo? Este movimiento nos permite. Aplicar el iluminador al área del lagrimal. Al área del ojo. La verdad es que a mí me gusta mucho aplicar iluminador en esta área. Puede ser iluminador o puede ser sombra. Lo que ustedes quieran. Igual pueden aplicar este tipo. Este tipo de sombra o iluminador. En la parte de arriba de la ceja. Que es en esta parte de aquí. Igual en el otro ojo. Pueden aplicarlo. Ahora con cualquier delineador que tengan. Ya sea gel. Ya sea líquido. Ya sea plumín. Vamos a delinear nuestro ojo. En la parte de arriba. En este caso yo voy a estar utilizando. Este plumín. Que es de la marca Bisu. Y pues bueno. Este lo pueden conseguir en Sally. O lo pueden conseguir también en Bisu. No es nada difícil de encontrar. Chicas. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el otro ojo. Y quedaría así de esta manera. Ahora vamos a estar utilizando un pincel tipo Bisel. Pero en miniatura. Que vendría a ser este de aquí. Voy a tomar un poco de sombra cafecita. Solo un poco. Y la voy a estar aplicando en la parte de abajo. Si ven que veo hacia abajo. Disculpenme pero estoy con el espejo. Aún me falta practicar un poco esto. Vamos a difuminarlo bien. Voy con el otro ojo. Muy bien. Quedaría así. Voy a estar rizándome las pestañas. Y ahorita nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Vamos a tomar lo que es la brochita de lengüeta de gato y vamos a tomar el corrector de su preferencia. Vuelvo a repetir, yo voy a estar utilizando este corrector de la marca IM y vamos a hacer un triangulito de esta forma. Vamos a hacerlo en el otro ojo rápidamente y vamos a estar difuminando. Y bueno, para nuestra base voy a estar utilizando esta de aquí, que es de la marca Pink Up y es el tono 100, color pale. Y esta base me encanta porque es de una cobertura alta y pues básicamente no me pongo mucho más que unos cuantos puntitos. O sea, del mismo maquillaje me lo pongo aquí porque la verdad es de que no necesito utilizar mucho. Esta base es una base económica, sale en 95, 100 pesos y la verdad es de que he estado encantada con esta base. La volvería a comprar sin duda. Y pues para difuminar la base voy a estar utilizando una brocha cola de mofeta de la familia Kabuki. Y pues bueno, ya saben que para identificar esta brochita solamente es que vean la forma. Es totalmente plana y pues bueno, tiene los filamentos blancos de arriba y los de abajo un poco marrón. Entonces vamos a estar difuminando con esta brochita. Tiene muchísimo que no me pongo la base con la Beauty Blender, yo lo sé. Quizá pues ahora la utilizo más como para el corrector o para el contorno quizá. Para aplicar base también la verdad es de que me gusta mucho. Sin embargo, ahorita no la he estado ocupando tanto porque le he estado dando un uso más rudo a las brochas. La Beauty Blender, vuelvo a repetir, me gusta. Lo único que no me gusta tanto, a decir verdad, es de que tienes que aplicar más producto. Y pues bueno, yo como estoy haciendo ya varios tutoriales y el plan es no dejarlo sin tutorial ya mucho tiempo. Así que voy a estar utilizando pues más las brochas, pero también la Beauty Blender sirve excelente para aplicar la base. Bueno, ya quedó la base aplicada. Ahora pues voy a arreglar un poquito mi ceja. La verdad es que no suelo pintármela demasiado. Porque si de por sí tengo la ceja poblada creo que quedaría pues muy cargado el maquillaje. Solamente sería cepillarlas un poco y darles un poquito de sombreado a lo que vendría a ser mi cicatriz que está aquí. Ok, voy a estar tomando este cepillito de aquí que sirve también para las pestañas. Pero la verdad es de que como les he dicho en anteriores videos, ustedes pueden darle más de un uso a una brocha. No solamente es exclusiva para un uso. Pero en el video de aquí arriba que les voy a estar dejando de las brochas y sus usos donde yo les explico para qué sirve cada brocha. Les explico para qué es lo que más se ocupa ese tipo de brochas. Pero igual este cepillito lo pueden utilizar para las pestañas, para peinar pestañas. Pero también pueden utilizarlo para las cejas. Es muy versátil. Así que voy a estar peinándolas un poquito hacia arriba. Cuidando darles forma. No crean que es totalmente hacia arriba. Igual en esta parte. Siempre muy importante cuando peinen sus cejas, sigan la línea de ellas. Aunque parece algo muy, en ocasiones muy obvio. A veces pues se nos puede pasar y es totalmente normal. Así que bueno, voy a estar tomando este delineador. Y el cepillito de aquí. Este es de la marca IM también. Aquí viene en la tapita. Se los voy a estar mostrando. Es este de aquí. Aquí viene el IM. Este delineador es pues para cejas. Mis cejas son, ya saben que son oscuras, no son este, pues no son cafés. Así que nada más voy a estar cubriendo un poquito en esta parte de aquí lo que es mi cicatriz. Y pues con este peinecito lo voy a estar difuminando para que no se vea que la coloríe un poco. Y aquí simplemente le voy a dar la forma hacia abajo. Y miren, si se dan cuenta ya no se mueve tanto la cicatriz. Igual de esta manera voy a estar haciendo aquí. Aquí no tengo cicatriz, pero es más bien para rellenar un poquito. Simplemente. A decir verdad, me gusta mucho lo que es el maquillaje para cejas, pero más natural. No me gusta cargarlas mucho la verdad. Pero bueno, ya es este... Ahora sí que ya es gusto de cada quien. Y bueno, voy a estar por último aplicándome lo que es el contorno y el iluminador. Ya por último les presento lo que son mis... Mi dúo perfecto. Este es mi iluminador, que es de la marca Revolutions. Es el tono C2. Y este es el contorno que utilizo. Es de la marca NYX. Y es el CW07. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a estar aplicando lo que es el iluminador. Me encanta el iluminador. Voy a estar haciendo un poco esta formita, que es más o menos como un triángulo, pero sin cerrar. Voy a bajar un poquito por mi nariz. Solamente un poquito. Voy a poner debajo de la ojera, nunca encima de ella, porque es como decir, aquí están mis ojeras, véanlas. Y aquí un poquito en lo que es la barbilla. Yo voy a estar utilizando esta brochita para difuminar lo que es el iluminador. Me gusta mucho esta brochita en especial, porque se adapta muy bien en esta zona del área T. Y pues en esta parte de aquí no es como que tenga que batallar tanto, solamente a toquecitos. Y en la parte de abajo un semicírculo. Ahora llegó el turno de aplicar el contorno. Y bueno, una recomendación, ya se los he dicho en todos los anteriores videos que salgo mostrando a esta preciosura de NYX. Pero sí, mi recomendación es pónganse muy, muy poquito, porque de verdad esto pigmenta demasiado. Para el contorno yo utilizo siempre una brochita biselada, si se pueden dar cuenta. Disculpenme que ya había empezado a difuminar, ya es como que un poquito la costumbre de ponerme y rapidísimo empezar a difuminar. Porque, pues como ya les había dicho, este tipo de contorno es rápido, entonces lo tengo que difuminar rápido antes de que, pues, seque, por así decirlo. Es rarísimo, pero sí, tengo que hacerlo rapidísimo. Entonces, para hacer la línea de la mejilla, yo utilizo de referencia el último pelito de mi patilla hacia abajo. Y voy a poner solamente un poquito, no tanto, una línea muy tenue, porque vuelvo a repetir, este, en serio, quien tenga este contorno sabrá que en verdad con poquitito que te pongas pigmenta demasiado. Como pueden ver, vean mi mejilla, o sea, yo me puse una cosita nada, ¿pudieron ver? Yo creo que este contorno es uno de los mejores porque con muy poquitito producto, de verdad, que la haces, no es necesario acabarte toda la botella, de verdad. Este contorno a mí me ha curado demasiado, en serio, demasiado. Igual voy a poner en este de aquí un poquitito, un súper, 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 casi nada. Y voy a estar difuminando rápidamente. Solamente aplicando unos cuantos puntitos, pues, lo mismo de que ya los he dicho. De verdad, este contorno me ha durado lo que no se imaginan. Ahora, yo utilizo un contorno cremoso, porque me gusta mucho cómo le sienta bien a mi piel. Mi piel es seca, chicos, chicas. Entonces, me gustan más como que los productos en crema. Pero si ustedes tienen el iluminador y el contorno en polvo, no pasa nada, es exactamente lo mismo. De hecho, si Dios quiere, en un video voy a tratar de comprar unos iluminadores y unos correctores en polvo para enseñarle la aplicación con las brochitas. Entonces, vamos a aplicar el rubor y, pues, a mí me gusta hacerlo con este tipo de brochita, que es una brochita muy, muy gordita, muy fluffy. Y, pues, voy a estar utilizando este blush, que es de la marca Palladio. Me gusta mucho este rubor. Este rubor yo lo compré en Sally y la verdad es de que me salió muy económico también. Bien, entonces, me voy a golpear un poquito. El blush o el rubor se aplica arribita del contorno en forma de jota. Miren. De esta forma. Ajá. Una forma muy sutil, muy suavecita. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Lo único que hice ya para darle un toque final al maquillaje fue aplicarme un labial color nude o carne. Y, pues, este fue el look. Realmente fue un maquillaje, pues, muy sencillo, pero con mucho cariño para ustedes. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, por favor, dale me gusta y comparte este video. En verdad, me ayudarías mucho haciéndolo. Y también te invito a que te suscribas y formes parte de esta hermosa familia. Dios me los bendiga mucho. Bye.